Totó, la momposina, es uno de los patrimonios artísticos y culturales de la región Caribe y de Colombia. Lo que suena dentro de ella es el espíritu de sus ancestros, africanos e indígenas. Todo un referente en cuanto a música tradicional colombiana. Yo me llamo Peyo Torre. La música de la identidad siempre habla del cotidiano vivir de los hombres. Cultivar la tierra, de pescar. Uno siembra los árboles para los tambores y después de 10 o 15 años va a mirar el árbol y se construye el tambor. Colombia todavía no tiene la música de la tradición, no está en el arraigo popular. Y ahora nuestra banda completa. La cumbia no puede estar en el interior del país porque en el interior del país no se baila cumbia. De aquí nos manda Feliz Chomás. Hace 30 años dije que iba a durar 20 años cantando. La música es una sola. No tiene fortuna solo su atarraya.